Economía, Rodolfo Santangelo, ¿cómo estás? Bien, gracias, comandante. Un gusto. El mío. ¿Cómo es esta economía electoral o preelectoral? ¿Cómo está? Obvio, mejor que la del año pasado. Muy parecida a la de 2015, que fue cuando hubo elecciones nacionales. La recuperación de 2015 fue espejo de la caída de 2014, la recuperación de 2017 espejo de la caída de 2016, modesta. Con la inflación también más baja que el altísimo número del año pasado, pero molestando la inflación todavía. Hay algunos sectores que están claramente mejorando, la construcción, otros que están rezagados. El consumo masivo claramente todavía recibe el impacto del salto inflacionario del año pasado. El salario real está mejor que el año pasado, pero quedó en un nivel bajo, con el empleo ahí. O sea que es una economía que yo no sé si le hace perder a un gobierno las elecciones, pero claramente no es lo que eso lo hace ganar. Es una economía poco excitante. Ahora, perdón, Patito. Rodolfo, digo, yo no sé, algún funcionario en algún momento, creo que Andrés, dijo que no le encontramos la vuelta a la inflación. La verdad que un gobierno que dice, la vamos a bajar, el presidente del Banco Central dice, la vamos a poner en 17, y ahora en julio volvemos al 2%, como si no le encontraran la vuelta. Yo creo que se sube. Digo, la bajaron a la mitad, sí, pero... La historia argentina de muchas décadas dice que bajar la hiperinflación, o sea, cuando estás en tres dígitos, en 500% o en 1000, con el diario del lunes fue relativamente fácil. O sea, el plan austral y el plan de convertibilidad bajaron las altísimas inflaciones. Yo te diría sin costo, porque la economía mejoró enseguida. Pero bajar las tasas de inflaciones, estas intermedias, del 30 o del 40%, al 20 y pico, al 17, cuesta, cuesta mucho. No es soplar y hacer botellas. Tiene impacto sobre las variables económicas, sobre el nivel de actividad. Y queda claro algo que hemos hablado muchas veces, por lo menos desde mi punto de vista. Pretender bajar la inflación con un solo instrumento, que es la tasa de interés, la política monetaria, sin ningún aporte de la política fiscal, es como mínimo costoso. Y como probable, tenés recaídas que no te permiten cumplir los objetivos. Rodolfo, un tema que a vos siempre te preocupó, y preocupa y nos preocupa a todos, que es el tema déficit fiscal. Ricardo López Murphy lo leí, dijo en las últimas horas, las inversiones no llegan por el déficit fiscal, no por el miedo a que vuelva, dijo López Murphy. Digo, el déficit fiscal, a qué obedece, a que el gobierno hay gasto social que el gobierno no va a resignar por cuestiones políticas, y a que recauda menos. ¿Por qué les crece tanto el déficit fiscal? Sí, a ver, en términos reales, como porcentaje del producto, llamémosle, está bastante parecido al del 2015, 2016. O sea, en realidad hace tres años que está estancado. Obvio que cuando lo financiás con deuda, el ítem de intereses empieza a subir. O sea, cada mejora que hace, se contrapesa contra el rubro de intereses. Los ingresos fiscales no están mal, no están mal. El año pasado con el blanqueo, este año con la colita del blanqueo, están dando bastante bien los ingresos. Claramente el problema de Argentina hace más de cinco años es un problema de gasto. Hubo un gran ahorro, o un interesante ahorro en subsidios a la energía, pero por ejemplo se compensa con el subsidio al transporte, porque la tarifa de transporte es un lugar donde no ha cambiado la política de Dietrich Tarifaria, la misma política de Jai. ¿Y lo que te ahorras en subsidio del transporte no lo compensás con lo que empezás a pagar de interés por la deuda después? En el futuro, porque el transporte hasta ahora no ha bajado nada. El transporte subió, lo que bajó es la energía. La energía, sí. Y bueno, claramente hay ítems como el jubilatorio, planes sociales, intereses de la deuda. Por ejemplo, yo te doy un par de números. Hay cuatro o cinco ítems del gasto público que comparado contra 2015, o sea, una comparación de dos años. Saquemos el 2016, que fue un año medio raro, están arriba del 100% el aumento. O sea, acá uno no pide recortes, pero por lo menos que dejen de subir a las velocidades con que lo está haciendo. Dos preguntas. Una, el presidente el otro día reconoció enorme sinceridad, pero aparte de decir, tiene que hacer algo, que los impuestos nos están matando a los argentinos. Sí, parte de la herencia fue recibir una presión tributaria récord con déficit fiscal récord. O sea, la presión tributaria es altísima en Argentina. Ahora, el presidente reconoce que estamos pagando, casi trabajando algunos para pagar impuestos. ¿Cómo lo modifica esto? Es que bajar impuestos teniendo semejante magnitud de déficit fiscal es muy difícil, muy difícil. Porque la frazada corta de esta parte, la cabeza y de esta parte de los pies tiene costos. Obviamente el sector más beneficiado fue el agro, que recibió la rebaja tributaria, las retenciones. Digamos, el agro y la industria en el primer día, contra nada. Y un poquito el impuesto a las ganancias para las personas, que algo se le bajó. A partir de ahora, si bajas algunos impuestos porque nos agobian, o mejoras la lucha contra la evasión, que es todo un tema político-económico. La verdad que siempre dicen, vamos a buscar la antivación y siempre terminan pescando la pecera. Y en economías recesivas es muy difícil. Vamos a darle la derecha a la AFIP, que es muy difícil. Te pregunto, a mí me parece que el gobierno decía, bueno, yo elimino las retenciones, pero lo voy a recuperar de otra manera, con más consumo, con más venta. Pero digo, ahí, no sé si sin previsión, pero me parece que quedó un agujero que no se suple, me parece. Quedó un agujero. O también incluso el de las mineras también, ¿no? El de las mineras. Era menos plata. Tomemos el globo de las retenciones, olvidate. ¿Cuántos millones son de retenciones entre agro y minería en total? ¿Vos pensás que se bajaron unos medio punto del PBI de agro y un poquito más del otro? Estáramos en tres cuartos de punto del PBI con el impuesto a las ganancias. Pero se compensó con el blanqueo. Así que yo te diría, el problema de los ingresos no es tan grave. El problema macroeconómico es que al haber poco esfuerzo en materia fiscal, la política monetaria tiene que ser muy restrictiva, la tasa de interés muy alta. Y bueno, el consumo lo sufre, claramente. Haber apostado todas las fichas al crecimiento económico, sabiendo que la herencia era muy complicada. Ahora, ¿qué sensación tenés vos ante ocho cuadras de cola en un hiper porque se podía comprar con el 50% de descuento? Bueno, lo que pasa es que si de una factura de 100 te paga la mitad tu vecino, obviamente que vas a comprar. Lo que pasa es que tenemos que entender que esas cosas son muy simpáticas, pero son no repetibles en el tiempo. O sea, el Banco Provincia tiene que erogar un costo, se calcula en 250 millones de pesos. Lo podrá hacer dos veces, tres veces, cuatro veces. Pero en algún momento el balance y su rentabilidad le pone un freno. O sea, quiero decir, esas metodologías, esos atajos de creer que esas cosas se pueden repetir, no son repetibles. ¿Cómo cosa puntual puede servir o no? Pero no es el instrumento para sacar a la economía de la recesión. Ahora, la oposición, sobre todo la oposición que es más dura con el gobierno, dice este es un ajuste y se viene más ajuste. ¿Cómo ves eso vos? Que la palabra ajuste tenemos que precisar de qué estamos hablando. Si estamos hablando de ajuste del consumo, del consumo del sector privado, obviamente hubo un ajuste el año pasado, una caída del consumo el año pasado. Y este año una recuperación menor a la caída, con lo cual estamos todavía por debajo. La oposición mucho derecho a hablar no tiene porque es lo mismo que pasó en el 2015. O sea, no es que es algo muy diferente. El vieño 2014, 2015 es igualito al vieño 2016, 2017. Así que la oposición perteneciente a la administración anterior no sé qué critica porque es más o menos lo mismo. Si de ajuste hablamos en materia fiscal, yo te diría, el programa gradualista debería empezar post-octubre, porque hasta ahora no empezó el gradualismo fiscal. Hasta ahora ha habido una inacción fiscal. Ahora empieza el gradualismo. Y obviamente sí, 2018-2019 hay una promesa de empezar a avanzar, de reducir el déficit fiscal, donde todavía no sabemos cómo. La última. Sí, Rodolfo, la última, digo, se depende mucho de Brasil. Yo tengo dos informaciones de Brasil. El jueves de gobierno es que estaba todo muy mal. Sábado decían que a lo mejor había empezado a crecer, pese a la crisis política un poquito. Pero puede ser una tabla de ayuda o nos complica, Brasil. No le haga caso a ninguna de las dos vertientes. Brasil está estable después de haber tenido tres años muy malos. Dejó de caer y un poquitito empezó a levantar. Pero te diría, por ejemplo, en el sector automotriz, es malo que lo estamos ayudando a nosotros a ellos que ellos a nosotros. Así que Brasil dejó de ser un gran problema, pero sigue siendo el que no nos saca. Un gusto, amigo Santangelo. Gracias por la invitación. Gracias. En un ratito va a estar con nosotros.